Primero en español y después en inglés. En contra de todos los enemigos extranjeros y nacionales que seré fiel y leal a la Constitución de los Estados Unidos y a la Constitución del Estado de California que tomó este cargo libremente sin ninguna reserva mental. Ni intención de evasión. Y que haré bien y fielmente las funciones que estoy por comenzar. Gracias. 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 Gracias.